Música Es preciso hablar de la historia del Cristo Divino Que vino a sufrir a este mundo por la humanidad Vino a enseñar el camino a todo pecador Que quiera ir de condenación a la vida eterna Anduvo por campos y aldeas sanando enfermos Libertando los cautivos, dando pan al hambriento Y los gobernantes y el pueblo sin causa lo condenaron a muerte Y Judas como traidor lo entrega por un dinero miserable Y Pilato como cobarde se lava las manos y lo da las fieras Judas como traidor lo entrega por un dinero miserable Y Pilato como cobarde se lava las manos y a morir lo entrega ¡Aleluya! ¡Que te bendiga! Lo mataron los pariseos con alianza romana Quienes eran muy religiosos con careta de piedad Y hoy por hoy con sus falsas creencias todavía siguen destruyendo almas Y Judas como traidor lo entrega por un dinero miserable Y Pilato como cobarde se lava las manos y lo da las fieras Y a morir lo entrega por un dinero miserable Y a su nombre ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Yo le bendiga! ¡Yo le bendiga! Y hasta el próximo año ¿Cuántos están bendecidos en esta tarde? ¡Aleluya! ¡Levanten la mano los que están bendecidos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi confianza está en Ti Señor Jesús Señor Jesús, yo sé que no seré avergonzado Tu palabra trae paz y confianza en mí Y por eso me declaro bendecido Bendecido, bendecido Como dicen sus promesas, le creo a su palabra Por eso me declaro bendecido Bendecido, bendecido Como dicen sus promesas, le creo a su palabra Por eso me declaro bendecido Dale esa forma, está ahí, bendecido De cara a ser victoria en este año 2005 Tú tienes fe, porque puedes creer Como tú creas, así será Porque para el que cree, todo es posible Si en Jesús puedes creer, tú eres bendecido Bendecido, bendecido Contigo en sus promesas, le creo a su palabra Por eso me declaro bendecido Bendecido, bendecido Contigo en sus promesas, le creo a su palabra Por eso me declaro bendecido Dale un abrazo Dale un abrazo a tu hermano Todo deseo un abrazo de año nuevo Aleluya, está bendecido por la palabra Está bendecido, confía Aleluya, gloria a Dios Bendito sea el Señor Está escuchando la nueva producción de Radamés Reynoso Gloria a Dios ¡Aleluya! 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 Sin mentira Sin mentira Que tú me quieras Que tú me amas Con todo tu ser Sabiendo lo mal Que me he comportado Que me he comportado Contigo Por eso no me canso de adorarte De glorificarte, de darte gracias por tu amor Te amo, Jesús, te quiero Con toda la energía que hay en mi corazón Ayúdame a amarte más, ayúdame a amarte más, Jesús Llegale conmigo, Jesús Jesús No quiero pecar, no, 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 no quiero pecar Solo quiero amarte más, Jesús Que tú me quieras, que tú me amas Con todo tu ser, sabiendo lo mal Que me he comportado, que me he comportado contigo Por eso no me canso de adorarte, de glorificarte, de darte gracias por tu amor Te amo, Jesús Te amo, Jesús, te quiero Con toda la energía que hay en mi corazón Ayúdame a amarte más, ayúdame a amarte más, Jesús Jesús No quiero pecar, no, 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 no quiero pecar Solo quiero amarte más, Jesús Déjame a amarte más, adorarte más, Jesús Adorarte más, adorarte más, Jesús Sí, Jesús Suéltale fuerte el aplauso Seguimos en el desarrollo porque nos está esperando el plato fuerte de este día Amén Queremos por este medio informarle al reverendo Johnny Azum Que se vaya acercando a la plataforma, por favor Mientras ahora ya vamos desde la mitad del mundo, Ecuador Ana Isabel Minaya Hija de ese gran hermano y amigo Darío Minaya Ella puede pasar y luego le sigue Leonel Núñez Después de ella Con Feli Ángel Leonel y Ángel Después de la intervención ¿A dónde está ella? ¿No está Minaya? Pues venga Leonel En lo que viene ella Que se acerque ahí Venga Leonel y Ángel Dios le bendiga Dios le bendiga más Fue de verdad, amén Vamos a bendecir al Señor con esta canción Que prontamente puede salir en nuestro primer trabajo musical Amén Se llama Toma Mi Adoración Aleluya Levanta tus manos y adora al Señor conmigo en esta tarde Él está aquí en esta tarde para bendecirnos Aleluya Gracias Señor La uno, la uno Que hable, habla Ángel Habla a ver Aleluya Dile Señor Toma Mi Vida Toma Mi Adoración Amén Aleluya ¿Cuántos vinieron a traerle una ofrenda de agradecimiento a Dios? Por el nuevo año ¿Cuántos? ¿Sienden el Espíritu Santo aquí hoy? Ah pues vamos a cantar esta canción que se llama Te doy mi Adoración Amén Quizás no se la saben porque es nuestro trabajo, primer trabajo que Dios nos ha dado Pero levanta tu mano al cielo y dale la gracia a Dios Por favor Ok dale volumen a la pista Amén 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 Me has dado tanto, lo sé, como voy a negarlo Desde que llegaste a mí me siento realizado En la cruz diste tu vida para hacerme vivir Solo puedo darte gracias por haberme amado así Es tu amor tan sublime que no lo puedo explicar Cuando te veo en esa escena de esa muerte tan fatal Es increíble como diste tu vida por la humanidad Es increíble que tú dieras tu vida por la mía salvar Quiero entregarte a ti Señor Levanta tus manos conmigo Todo mi corazón Toma mi vida Toma mi amoración Me has enseñado el amor De mí tuviste compasión Mi alma que estaba perdida En el control Antes que vinieras a mí Estaba destrozado En cambio cuando tú llegaste Todas las cosas han cambiado La tristeza ya no existe Mi dolor lo has borrado Te amo Padre bueno Manténme así a tu lado Y es que a tu lado he aprendido Amar algo en paz Y tu enseñanza la ha escogido Para andar en tu andar Y es que en tus brazos soy Es que en tus brazos soy Que siempre duermes sin cesar Soñando que estás a tu lado El Dios de la humanidad Quiero entregarte a ti Señor Levanta tus manos y dile Todo mi corazón Todo mi corazón Toma mi vida Toma mi adoración Me has enseñado el amor De mí tuviste compasión Mi alma que estaba perdida En el control Si tu vida está vacía Y te sientes desesperado Él te brinda su ternura Para que estés por siempre amado Amado, amado Quiero entregarte a ti Señor Adora conmigo ¡Vamos a mejorar! ¡Vamos a beber! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a terminar ¡Vamos a replacement ¡Vamos a restrí! ¿ wanted Mama Dicco de главное ¡Vamos a180! ¡Vamos aavian ¡Vamos a Reno! ¡Vamos aerecht! ¡Vamos a seguir con nosotros! ¡Gracias! 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 Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado Mi corazón se inflama, turbado de emoción Pues no encuentro palabras, como expresar mi Cristo El agradecimiento, mi alma para ti Cambiaste tú mi vida, me diste esperanzas Desde aquel instante, mi alma recibió Un gozo tan sublime, y al pasar de los años Haciendo en mí la fuente de mi felicidad A ver conmigo agradecimiento Agradecimiento, hay en mi corazón Canto de alegría, elevo conmigo Muchas son las cosas que a mi Dios me ha dado En agradecimiento, le sirvo, le sirvo a mi Señor ¿Cuántos le sirven al Señor? En agradecimiento, le sirvo a mi Señor Oh, te adoramos Señor Jesús Te cantamos tu nombre porque eres digno A ti sea la gloria y la honra A ti sea la alabanza Señor Jesús Las veces que las pruebas Has puesto en mi camino Has puesto en mi camino Desde ser derrota Han sido bendición Tus múltiples favores Y tu misericordia Y tu misericordia Has sido en mí la fuente De mi felicidad Agradecimiento Agradecimiento